En el campo, en la industria, el tercero que es el comercio. Gracias, Víctor. Te contesto la primera parte. Rápido. A ver, mira. Puso como ejemplo al diputado Triana. Estas tres obras, es de estas que tanto suenan, realmente no tiene que ser una decisión de a esas obras quitarle. Porque si nos compran este... Si el gobierno de México le compra al PAN la idea de ayudarle a la gente mediante un seguro de desempleo, lo único que tienen que modificar en su presupuesto de ingresos es el punto 16%. Si no le quieren tocar una fésima a esas tres obras o a alguno de sus programas, pues que no lo hagan. Lo que ocupamos para nuestra propuesta con sustento clínico es el punto 16%. Vamos a ver si las y los diputados de Morena de entrada van a tomar la decisión del presupuesto. Pero por si no fueran ellos y fuera el gobierno, porque tenemos una ligera sospecha de que eso puede llegar a suceder. Vamos a ver si pueden considerar que el punto 16% del presupuesto puede ser para las personas que se quedaron sin un empleo en la pandemia.